Varios grupos de campesinos ya comenzaron a movilizarse hoy y se están concentrando en distintos puntos del interior del país. ¡El pueblo unido jamás será vencido! En Curuguatú el punto de concentración es la rotonda de acceso a la ciudad. Allí desde este domingo campesinos de la FNC realizan volanteadas recordando que la movilización es también contra el avance de la sojización y la agricultura mecanizada y reivindicando la resistencia a las fumigaciones. Anuncian que desde este lunes iniciarán los cierres de ruta. A partir de los 8 cierres de ruta intermitente y Catuanguán se va a duplicar a la ciudadanía en general, a los trabajadores de las calles y Catuanguán se va a duplicar a partir de este día de movilización el día. En San Pedro la policía local está acuartelada desde el sábado. Los campesinos han empezado a instalar sus carpas en liberación y también anuncian para hoy cierres intermitentes de la ruta 3 General Elizardo Aquino. 5.000 campesinos llegarían hasta el sitio y partirían a Asunción luego del mediodía del martes. Contra la ley de la alianza pública privada, contra el modelo de producción de transportadora, el cese de la persecución, la detenciones, la imputación a la compañía. En Paraguay, mientras tanto, el punto de encuentro será frente al estadio municipal de la ciudad de Carapehuá, sobre la ruta número 1. Hasta allí llegarán miembros de distintas organizaciones gremiales del departamento. La campesina puede contener la reforma agraria. Otras organizaciones sociales, sindicales, docentes y diferentes partidos políticos de estos departamentos anuncian que se sumarán a los campesinos desde la medianoche del martes. Gracias por ver el video.